Bien, estamos de vuelta en contacto de verano y ahora estamos con el ex ministro de Economía, Alonso Segura, que nos acompaña y que para nosotros es un honor poder conversar de este tema con el doctor Segura. La verdad es que podemos sofisticarnos mucho en el análisis, pero quería yo empezar con una pregunta plana y sencilla. Que es que hay una percepción que ya se está reflejando en números que muestra que nuestra economía está creciendo cada vez más lentito. ¿Por qué es esto, doctor? Sí, mi hija. Bueno, antes, gracias por la invitación. Mira, en realidad la economía en estos últimos meses se estaba acelerando un poco. Recordemos que hace poco más de un año sí se desaceleró y bastante. Primero fue por un ajuste fiscal que introdujo el nuevo gobierno. De ahí hubo el fenómeno del niño que contribuyó a algo también y de ahí comenzó a levantar. Se está enfriando en los últimos meses, efectivamente, noviembre ha venido bastante bajo. Ha habido un efecto de pesca que es temporal, negativamente temporal, hacia abajo. Pero en general, digamos, no hay una tendencia tan fuerte hacia arriba en el crecimiento. Creo que eso tiene que ver con distintas razones. Una de ellas es que la inversión pública no ha caminado tanto como se esperaba. Sobre todo a la luz de la reconstrucción que estaba pendiente y que tendría que haber sido una gran inyección de capital, ¿no? Todo. Reconstrucción panamericana. Esa inversión pública como bolsa general no ha caminado todo lo que se esperaba. Y la inversión privada todavía no termina de tomar la aposta. Sí se ha visto ya inversión minera que estaba subiendo el tercer trimestre fuerte sobre una base baja. Pero ese proceso todavía está en transición. Entonces, todavía los números están un poco débiles. El problema... Ahora, todo esto se ve en un entorno externo extraordinariamente positivo. Con el precio del cobre y con lo que ha cambiado recientemente, ¿no? El zinc mayor en ocho años. El precio del cobre ha subido desde inicio de 2016 hasta... No, 60 ha acumulado de inicio de 2016 ahora, en dos años. Es altísimo. Términos de intercambio. Toda nuestra ganancia de exportadores ha subido 30%. Términos de intercambio, 20%. O sea, es una subida muy fuerte que podemos verla de dos maneras. No la estamos aprovechando, es una manera de verla. O la otra manera de verla es, si no hubiera eso, ¿cómo estarían los números? ¿De acuerdo? Y probablemente la realidad es una mezcla de ambas, ¿no? Es una mezcla de ambas. Un factor negativo que va a jugar también hacia esta reaceleración de la economía es todo este ruido político que se está viviendo, ¿no? No hay... Ya cuando el ruido político pasa a cierto umbral, ya no puede ir la economía y la política por cuerdas separadas. Y ahora tenemos realmente mucha incertidumbre en los próximos meses sobre qué va a ocurrir con la conducción del país. Y aquí quería yo hacerle una consulta sobre este punto que plantea. Y es que muchos analistas políticos e incluso congresistas señalan que el crecimiento económico del país que se traduce en desarrollo tendría que ir por una cuerda distinta que, digamos, el quehacer político que nos gobierna. Pero hay un problema que creo que usted acota bien y ahí va justo mi pregunta. Y es que cuando la incertidumbre llega a un punto tal en el que la inversión privada, en primer momento, asume esa variable incierta como negativa a la hora de invertir y se comienza a generar la idea de que viene una crisis, termina habiendo una profecía autocumplida, ¿no? Porque esta idea de que viene la crisis, viene la crisis, viene la crisis, termina por romper las inversiones y generar un quiebre en la cadena de pagos y termina desencadenando la crisis que tanto temíamos. Y creo que ahí el mensaje de liderazgo económico más bien viene de lo político, ¿no? Que es un mensaje de calma. Exacto. Primero, hay mucha evidencia de que en realidad los países no se pueden desarrollar cuando tienen variables institucionales muy débiles. Y ahí entra lo político también. Eso es para todos los países. En casos como el Perú podría saber que se manifiestan en trampas de ingreso medio, con una serie de factores que afectan. Pero también en corto plazo, ¿de qué estamos hablando en el caso peruano? Tenemos un presidente que estuvo a punto de ser vacado, que posteriormente otró un indulto que es muy cuestionado, que está siendo investigado, al igual que una serie de personalidades políticas, expresidentes, partidos, por potenciales financiamientos ilegales. Entonces, para muchos hay una duda sobre si el gobierno va a poder llegar al 2021. Uno, uno. El indulto se va a sostener o va a ser, digamos, anulado en todo o en parte. Tenemos protestas en las calles. Entonces, todo esto te genera un ruido tal que hay decisiones de inversión que se postergan. Y es lamentable en una situación, como te digo, en que tenemos una situación externa muy favorable. Es decir, los problemas que está enfrentando el crecimiento en Perú son autoinfligidos desde adentro. ¿Y cuál cree usted...? Por política y por errores de política económica también, que no han terminado de... ¿Cuál cree usted que son los dos o tres errores más grandes que hemos cometido de manera, aquí, endógena, de manera interna? Mira, yo creo que desde el lado político, me parece que la forma como ha enfrentado la vacancia y el indulto, el gobierno, y bueno, particularmente el presidente, ha sido tremendamente errada. Y ha generado toda esta incertidumbre. Tienes a una gran parte del país que ahora, bueno, está opuesta al indulto, pero que además está marchando en contra del propio presidente. Un indulto que el propio Ministerio de Justicia no puede enviarle a la Defensoría del Pueblo siquiera el expediente. Lo cual te da una idea de que realmente acá hay... A lo que no quieren que se conozca. Hay violaciones de forma, de fondo, de proceso, de todo. Eso es lo que todo sugiere. Por una serie de cosas que ya han discutido también en tu programa. Entonces, todo esto ha sido muy mal manejado. Si el objetivo del presidente era generar gobernabilidad, yo creo que logró todo lo contrario. Reconciliación no existe. Hoy día las agrupaciones políticas están más fracturadas que nunca y opuestas al gobierno, la gran mayoría de ellas. Entonces, es un gran error. El otro error, que es puramente económico, empezó con el gobierno. Ese famoso ajuste fiscal muy duro, del cual no han terminado de salir. La inversión pública, el año pasado, 2017, dicen que creció 8%. De ese 8% es porque se comparan con el 2016, que fue un número bajísimo. O sea, en niveles está por debajo del 2015, del 2014, del 2013. Bueno, porque para empezar el cambio de gobierno, ¿no? Entonces, eso me imagino... Pero eso no ocurrió en el 2011. Eso no ocurrió en el 2011. Y puedes verificar la data. Y las cifras son alarmantemente caídas. El gobierno nacional cayó de 14 mil millones de inversión pública del gobierno nacional a 10 mil. ¿Y cree usted que la inversión de la reconstrucción inicial puede haber, de alguna manera, incrementado esta cifra que menciona? Mira, la bolsa de inversión es muy grande. Claro, incluía una serie de gastos importantes que usted mencionó. Lo que pasa es que han invertido muy poco. O sea, la subida es sobre una base muy chiquita, no te llega a jalar hacia arriba. Teniendo un montón de... Voy a decir un montón de plata, porque en realidad el déficit es muy grande. Pero el déficit es grande porque cayeron los ingresos, pero sobre todo porque asignaron muchos recursos de inversión. No se gastaron todos. El próximo año hay una bolsa inmensa. Entonces, ¿qué deberíamos ver el próximo año? La política te va a determinar cuál es el camino de la economía. Los primeros meses del año van a ser claros. ¿Es aterrador? Es preocupante, te diría. No sé si es aterrador, es preocupante. Y es preocupante porque tienes varios gatillos ahí. Por un lado vienen investigaciones... Viene la declaración de Barata ahorita y esto me imagino va a generar bulla, ¿no? Y ahí puede abrir muchísima bulla, inclusive para el propio presidente. También puede jugarla a favor. ¿Qué pasa si dicen, no, acá no ha habido nada con el presidente, etcétera? Pero hay incertidumbre hasta que eso se resuelva. Viene el fallo de la Corte, la audiencia y el fallo de la Corte. ¿Qué pasa si la Corte te anula en todo, en parte el indulto o la gracia presidencial? ¿Qué ocurre en esas circunstancias? ¿Y qué va a pasar con las marchas? Evidentemente están relacionados. Si se pronuncia la Corte muy negativamente sobre el indulto, eso probablemente te hace que te arrecen las marchas y la sensación de que esto no se sostiene. Entonces, tienes estas variables que te condicionan. Eso es lo negativo. En lo positivo, hay una bolsa de inversión pública muy grande. Ojalá puedan comenzar a ejecutar. Si este ruido político también te puede contaminar decisiones de gestión del propio gobierno, los distintos niveles de gobierno, esperemos que no ocurra en gran magnitud. Pero la bolsa es tan grande que aún con un porcentaje de ejecución no muy alto, siendo, digamos, medianamente ineficientes, puedes invertir más. Ahora, yo creo que esto... Y el contexto externo te está ayudando muchísimo. Claro, está pintada la cancha como para que... Muchísimo. De acuerdo. Me hubiera encantado... Yo solo vi precios de caída. Claro, que hubiera... Yo solo vi caída. Que hubiera usted disfrutado mucho de ser ministro con precios en alza, sobre todo de nuestro principal motor... Por el Perú, digamos, pero digamos, es distinto tener viento en contra muy fuerte que tener viento a favor muy fuerte. No me cabe ninguna duda. Pero lo que le quería preguntar, que es un poco simplificando este asunto que es sin duda complejo, es que yo creo que buena parte de la percepción que hoy está esparcida entre muchos de los ciudadanos es que el modelo, vamos a decir entre comillas, no funciona porque no genera la cantidad de riqueza que el Perú necesita. Y esto, en realidad, con lo que usted nos dice, queda expuesto en una desnudez impúdica porque lo que estamos conociendo es que vivimos en un país en donde todavía hay gente que sufre de anemia, todavía hay analfabetos, todavía hay un déficit habitacional, falta electrificación rural, falta agua y tal, y tenemos un montón de plata en el Estado para gastar. ¿Y lo que me está diciendo es que no la estamos gastando? No tenemos un montón de plata, dicho que han asignado un montón de plata. Tenemos ya un déficit de 3.2% del PBI que es bastante considerable y que tiene que reducirse hacia adelante. Entonces, no es que la plata no sobre. Lo que sí es cierto es que si no se implementan reformas para mejorar las políticas públicas que llegan a los ciudadanos, nos va a ser muy difícil en el futuro crecer, sobre todo cuando no tienes el bien a favor. Entonces, por ejemplo, capital humano... Yo le ruego, doctor Segura, un favor. Quiero hablar justo de estas reformas, pero le pido una pausa y regresamos con estas reformas. Hacemos el último corte y volvemos en Contacto de Verano. Bienvenidos de vuelta a Contacto de Verano. Ya vamos a ir terminando esta entrevista, pero el doctor Segura nos iba a plantear algunas reformas que considera necesarias, pero justo antes de entrar al aire me dijo algo que me parece bien importante repetirlo y que se conozca, que es que me decía usted que en el año 2014 crecimos a la misma tasa a la que vamos, todo parece indicar, a crecer este año. En 2017, digamos. Claro, el año que ha terminado y la situación me explicaba usted y le pido que lo explique de la manera más veloz posible, era abismalmente opuesta. Claro, ahí se criticó mucho, Perú creció 2.4 y recordemos que venía tres años y medio de caída de precios en materias primas, términos de intercambio, turbulencia internacional en países emergentes, etc. y crecimos 2.4. Ahora llevamos dos años de subida, muy fuerte todas nuestras materias primas, incremento de comercio mundial, exportaciones, tasas de interés internacionales muy bajas, flujos de capitales hacia las regiones, o sea, es pintado. Además que China se ha vuelto a despertar, ¿no? Todo está yendo muy bien y no es solo el 2017, el 2016, el quiebre se da en el primer trimestre de 2016, o sea, llevan básicamente dos años de viento a favor muy fuerte y con todo eso vamos a crecer también 2.4 o 2.5, vamos a ver cómo está el número de diciembre, pero va a ser ahí, o sea, idéntico a lo que fue el punto más bajo, en un entorno externo muy complicado y ahora es muy favorable. Entonces eso te dice mucho de lo mal manejadas que están tanto las políticas económicas internas ahora, y lamento decirlo, pero esa es mi opinión, como lo enrarecido que está el clima político también. Que impacta en la economía. Que sí impacta ya en la economía. Ahora, justo antes de irnos al corte, usted, claro, sentencia con rigidez, pero apoyado en data, que no estamos haciendo las cosas que tendríamos que hacer para poder navegar con solvencia en este viento que nos es favorable. ¿Qué haría usted, qué le recomendaría usted en todo caso al Ministerio de Economía ejecutar mañana para poder echar a andar el coche? Mira, y es más allá del Ministerio de Economía, es como gobierno, porque el Ministerio de Economía no es una isla, pero obviamente el Ministerio de Economía tiene que liderar, ¿de acuerdo? Lo primero es, tienen que definir cuáles son las dos o tres reformas importantes que quieren implementar y empujarlas. Te puedo decir ejemplos. Algunas impactan a corto plazo, otras impactan a más largo plazo. Ejecución, el 2018 todavía hay una bolsa importante de recursos. Después tiene que tener un ajuste fiscal. Realmente concentrarse, no en dar cifras que parece que la inversión sube y ponerlas bonitas, sino realmente entender que la inversión no está caminando, la inversión pública. Uno. Dos. Tienen un tema fiscal que se va a volver una bomba de tiempo. Tienen que implementar una reforma tributaria agresiva. Tres. El gobierno, no el Ministerio de Economía, tiene que defender reformas que se hicieron. ¿Dónde está la reforma del servicio civil? ¿Tú has escuchado la reforma del servicio civil en los últimos 18 meses? No, la verdad es que ha salido de rada. La archivaron, ¿no? Ya. Las reformas de capital humano, la reforma educativa, la están... Hay una retracción que parece que... Hay retracción gravísima. O sea, tú no puedes crecer como país en la Europa si no haces eso. La diversificación productiva. Ahí el MEF se ha tomado liderazgo. Las mesas ejecutivas que el Ministerio de la Producción cerró, las está retomando el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero tienen que ser más agresivos en ver cómo generan motores adicionales de crecimiento. Y no estoy hablando de subsidios, de asociaciones tributarias. Si no hay mucho que se puede hacer para poder, digamos... Dinamizar. Potenciar sectores que tenemos ventajas comparativas claras. Porque no podemos depender solo de minería. Minería está bien. Tenemos que aprovecharla. Sobre todo con los precios, ¿no? Exacto. Pero tenemos que ver otros sectores también. Y hay temas, por ejemplo, laborales. Es una reforma muy difícil, muy dura. De repente no hay los consensos. Pero tienen que ver hasta dónde pueden llegar, por ejemplo. Avanzar en términos de... Avanzar en términos de eso, ¿no? Y esperemos que la política social, ahora que tenemos un ministro político del partido, que me parece que es altamente no aconsejable. Imagínate tú que en el gobierno anterior... Entonces se va hablando del ministerio del MIDIS. El MIDIS. O sea, tú no... O sea, tú tenías que antipopulismo 101 no poner a un... Que a un ministerio encargado a repartir plata. Lo entiendo. El partido. Entonces, porque además tú quieres que eso sea absolutamente transparente, que no haya ninguna sombra de duda. De repente el ministro va a ser absolutamente no usarlo para fines políticos partidarios. Pero tú no quieres que haya la sospecha tampoco. Entonces, hay cosas que el gobierno está manejando mal. Y lo otro es, frente al Congreso, tienen que tener una actitud bastante más decidida. El Congreso ha metido una serie, aprobado una serie de proyectos de leyes, en realidad, que son inconstitucionales y tienen costos fiscales altos. Y generan distorsiones en la economía. Ya deberían, como en algún momento anunciaron, llevarlas al Tribunal Constitucional. Y poder revisar la constitucionalidad de las normas. Exacto. Es la manera de hacerle el pare al Congreso. Y ese pare, lo que va a hacer es que se tengan que poner de acuerdo. Correcto. Pero tú ves un ejecutivo que, muy timorato, que no toma las decisiones, le pasan por encima. Y ahí queda. También es cierto que hay un Congreso bastante beligerante. Pero justamente por eso. Si tú lo llevas, el Congreso Constitucional, le metes tres leyes en fin. Y el TC te dice, las tres leyes son inconstitucionales, el Congreso va a tener que cuidarse de que leyes aprueba. Y le pido mil disculpas, hemos llegado ya a las 12 de la noche y llegamos al final del programa. Pero quería hacerle una pregunta así de respuesta brevísima. Que es, a la gestión económica de este gobierno, si usted tuviese que poner una nota del 0 al 20, haciendo una reducción de todas las variables, ¿cuánto le echa? Yo no le voy a poner nota. Yo sí discrepo con muchas de las cosas que han hecho. Espero y confío que los tres años y medio que deberían quedar de gobierno mejor. Pero si no lo aprueba, en su criterio... Digamos que hubo una encuesta que le puso 06, ¿no? Y usted no discrepa... No sé, bueno, ahí está la encuesta. Bien, muchísimas gracias a Alex Finistro Alonso, seguro por habernos acompañado. Eso ha sido todo por ahí en Contacto de Cambio. Nos vemos mañana, primero en la tarde, que vamos a... Ah, no, eso es el jueves. Ya estoy yo volando con los horarios del Papa. Nos vemos mañana a las 11 de la noche. Que descansen. ¡Suscríbete al canal!